Buenas tardes, me llamo Rita, vengo de la montaña Palentina a presentaros un poquito el proyecto que tenemos de Bosque Escuela en Perapertú. Como tenemos poco tiempo, pues voy a hacer así una presentación rápida. Si alguien quiere más información, pues me podéis preguntar después en la mesa o os paso mi contacto. Para empezar… Uy, ay, ay, un momento, eh. Vale, quiero remontarme un poquito a los orígenes. Los orígenes que nos inspiran al Bosque Escuela sería la institución libre de enseñanza que habréis estudiado, ¿no? Nos remontamos a finales del siglo pasado, finales del siglo XIX, donde un grupo de profesionales, maestras, pedagogas, se juntan porque tienen una inquietud de hacer una revolución y una renovación pedagógica para actualizar la escuela. Entonces, de esta institución salen personas como Rosa Sensat, que está aquí en esta fotografía. Rosa Sensat ya en 1912 recibe una beca y se va a visitar colegios, escuelas al aire libre que ya se estaban desarrollando por Europa para trasladar a nuestro país, a España, pues un poquito esas ideas más renovadas. En 1914, el Ayuntamiento de Barcelona ya abre la primera escuela al aire libre o escuela de bosque en un pueblito de Montjuï, me parece. Hay un proyectito que os le he puesto aquí porque es súper interesante. Es una tesis doctoral donde se desarrolla arquitectónicamente cómo se piensa y cómo se elabora la idea de la escuela al aire libre, con aulas en la naturaleza, con los espacios y la necesidad de pensarlo también arquitectónicamente, además de pedagógicamente, que luego lo hilo con lo que estamos haciendo nosotros. Otra de nuestras referencias, que también sale de la institución libre de enseñanza, son las misiones pedagógicas y las dos fotografías que se ven en la parte de abajo, es el arte llevado del urbano hacia los pueblos. Aquí están haciendo unos títeres y aquí está todo el colectivo en la plaza del pueblo, que fue una auténtica revolución. Y en esta otra imagen vemos las caras de los niños y de las mujeres con esa felicidad de lo que estaba llegando. ¿Qué pasó? Que vinieron los fascistas y los bombardearon. Y ojito con lo que estoy diciendo porque nos esperan tiempos muy malos y sois trabajadoras sociales y educadoras sociales. Armaros en la universidad con vuestros conocimientos, que no es ninguna bobada. Dicho esto de nuestras antecesoras, que no hay que olvidar, voy a contaros un poquito el proyecto del Bosque Escuela. Nos inspira en las visiones pedagógicas, la institución libre de enseñanza, las colonias y demás. Pero ¿cuál es el pilar que nos sujeta? Pues nuestra filosofía ecofeminista. Que decir ahora ecologista y feminista es como atentar contra… no lo sé. O sea, en el pueblo es difícil explicar esto. Pero bueno, pues hay muchas evidencias del cambio climático, ¿no? El calentamiento de la tierra, el calentamiento de los mares, la intensidad de los fenómenos meteorológicos más extremos, el cambio de los ecosistemas, la desaparición de un montón de especies, vegetales y animales y el impacto sobre la humanidad y la sequía. El agua, el control del agua, el control de los recursos, del petróleo, las guerras, las migraciones… Pues son cositas que ahora mismo con los conocimientos que tenemos nos preocupan. Que en su día Rosa Sensat y demás estaban también muy concienciados con la pedagogía feminista, pero los temas ecologistas en aquellos momentos de la revolución industrial todavía no se veían como se ven ahora, comprensiblemente. Os voy a poner un vídeo para que veáis cómo empezamos en nuestros inicios en el Bosque Escuela. Y luego os cuento otra cosita. La escuela de mi pueblo no tiene tejado. Tampoco tiene una cerca en el patio. La escuela de mi pueblo no tiene puertas ni ventanas. La escuela de mi pueblo no tiene paredes. Pero la escuela de mi pueblo tiene otras muchas cosas. Cancunapa. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que te robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frigo en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy que nace y el día que muere, con los menores a tardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desafío. Vamos a entrar a lo profundo de la mina. Es una cueva. Es una mina. Mira cómo gotilla el agua, ¿ves? Mira cómo gotilla el agua. Sí, pero nosotros nos vamos a llamar a lo profundo de la mina, ¿vale? Esas puertas de agua hacen las estalactitas, poco a poco. Un pueblo sin piernas pero que camina. Oye. ¡Tunami! ¡Suscríbete al canal! 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 Otro muy interesante también es el arte de la naturaleza. Aquí recibimos una retroalimentación, o sea, el arte urbano es lo que más echamos de menos los que hemos vuelto al pueblo. Entonces, este apartado, aunque también es importante para el espacio donde vivimos, pero sobre todo es importante para nosotros. Este es el colegio de Cervera. Todo esto que se ve ahora muy bucólico, este es un rincón que nos hemos pegado cuatro meses de trabajo con un proyecto ambiental que ha tenido que pasar por medio ambiente, que ha tenido que pasar por la Junta Vecinal, que ha tenido que tener un montón de implicación vecinal, política y de todo tipo para poder intervenir en parque natural y gestionar el territorio, que también va acorde a las jornadas que hoy hablábamos. Entonces, hemos pasado por proyectos, hemos pasado por política, hemos pasado por un montón de cosas hasta poder conseguir un espacio para poder estar con 40 chiquillos haciendo lo que mejor se nos da, que es asilvestrar, que es lo que nos gusta. Aquí se ve un poquito, pues eso, trabajo, trabajo, mucho trabajo, economía poca, pero trabajo, si queréis ir en jornadas voluntarias, ahí hay trabajo para todo el mundo. Esto, mirad, aquí se ve, es que no sé si en la fotografía lo veis, esto, este espacio es el mismo que este. O sea, la importancia también de la intervención de las personas en generar biodiversidad. O sea, este espacio está muy abandonado, donde hay una salguera prácticamente muerta que ni se ve. Y este espacio es lo que es ahora, que es una casa donde aloja ardillas, pájaros y el árbol ha vuelto a brotar. Bueno, a villanales podados, sin podar, no me puedo liar mucho aquí porque voy a dejar paso a mis compañeros. Bosque, casetas, cabañas, tener materiales, construir con las manos, manejar herramientas, pues todo lo que tenemos y lo que se necesita. Y para acabar, pues eso, que hace falta en los pueblos propuestas sustentables. El pastoreo es muy interesante y necesario, pero ahora mismo hay que hacer otro tipo de investigaciones, hay que tener un pensamiento y enfocarlo un poquito más hacia el lado femenino de los cuidados, del cuidado a la tierra y del cuidado a las personas y valorar lo que tenemos, que tierra, piedra, madera y barro está. Y con esto voy a acabar mi intervención.